Hola chicos amigos, a todas las personas que estuvieron en esta tarde y esta noche nadie me conoce, nadie me va a volver a ver tal vez se trajeron muchos reconocimientos a muchas personas, a muchas agrupaciones pero nunca se los reconoció a Olga a la persona que organiza, que se vive día tras día y sin un interés, más que las personas de sí también hacen y organizan todo esto un aplauso y una abasión y un reconocimiento para Olga ¡Adiós! 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 A mi también a mi esposa Rosy también la verdad que día con día nos esforzamos por la música de Tierra Caliente tenemos ya 8 años, 2 hasta 9 años con esta radio La Reina del Sur el único propósito de que la música de Tierra Caliente se impulsara más tras pasar las fronteras gracias a Dios creo que lo logramos gracias a Dios somos la radio número uno por internet en Estados Unidos y México gracias a todos ustedes gracias a la gente bonita que día con día apoya la radio que los escucha desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche que tenemos locutores en vivo me siento bien orgulloso una vez hablé a una radio FM y pedí una canción de Tierra Caliente y no me la quisieron tocar me dijeron aquí no conocemos esta música aquí esta música no se toca volví a hablar y nunca, nunca escuché música de Tierra Caliente entonces un día un día le dije mi esposa algún día vamos a hacer una radio para apoyar a la música de Tierra Caliente gracias a Dios creo que lo logramos gracias a Dios encontré muy buenos locutores que de verdad están así con la radio grandes amigos grandes patrocinadores Moisés Moreno de los primeros que me apoyaron gracias Moisés hace casi ya nueve años de verdad gracias gracias Pepín siempre apoyando al lado gracias que llegó para el señor que llegó también Río Salgado que siempre 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 ha estado con la radio Eder Tatato a todos mi papá de Rubén a muchas personas que lo hacen sin ninguna sin ningún interés por el mismo propósito Ríos también sin ningún ningún propósito sin a cambio de nada el único propósito apoyar a la música a nuestra música me siento bien contento porque ahora en la radio nos escuchan los paisanos de Guanajuato de San Luis de Querétaro Oaxaca y muchos estados Centroamérica no se diga donde quiera que vamos somos reconocidos vamos vamos para Florida vamos para California cualquier estado donde quiera que nos presentamos nos conoce mucha gente y de verdad las grandes agrupaciones las agrupaciones chicas también que apenas van empezando nosotros nosotros no distinguimos si la agrupación va empezando va comenzando ya es famosa aquí la radio tocamos a todos yo los voy a invitar para que descarguen ahorita se oyen a su teléfono celular y descarguen la aplicación totalmente gratis Radio La Reina del Sur es un logo color rosita de verdad nosotros hacemos cinco o seis eventos por año cinco o seis eventos por año de parte de Radio La Reina del Sur celebramos nuestro aniversario el Día de las Madres Festival del Orgullo Calentano y no recuerdo que más pero de verdad muchas gracias Momocito fue la primera locutora y yo le hice la invitación Momocito vente para acá Momocito llegó aquí a esta casa me dice mi hijo me dice mi hijo la vecina le gusta cantar ¿por qué no le grabas unas canciones? llegó Momocito le dije sí yo le grabo yo le grabo unas canciones llegó Momocito y le vi talento llegó con un aparato como de 1820 viejísimo por cierto como era de caseta le dije Momocito creo que de estos ya no existen ya no existen le grabé un le grabé no sé ocho o diez canciones le vi talento y le dije Momocito ¿quieres ser parte de la radio? la Reina del Sur dijo pero yo no sé yo no soy locutora le dije yo tengo mucho talento me gusta cantar y lo haces muy bien y eso lo vas a aprender y me dijo que sí y entonces Momocito ¿cuántos años estás cumpliendo la radio? ya casi ocho este ¡Bravo! con un orgullo esta es mi segunda familia mi segunda casa y gente que ha vivido altas y bajas conmigo y ha estado conmigo al pie y más en estos momentos y se los agradezco de todo el corazón y saben que no nomás los quiero los amo como mi familia también muchas gracias y nosotros a ti te queremos yo quiero pedirles a todos los propios aplausos para Oliver para Oliver Rosy gracias yo fui el primero el primero los escuches de ellos gracias a ellos estamos aquí y este un aplauso para Roger Oliver y Rosy gracias gracias a Moise le andaba costando el divorcio decía la señora bueno este hombre pura reina de sur se duerme con el teléfono escuchando a la reina de sur amanece escuchando a la reina de sur ya no se que hacer se duerme con los audífonos pura radio eso pura radio poises gracias por ese apoyo a tu esposo gracias gracias a todos los seguidores a todos los que están amaneados permíteme gracias a ustedes tuvimos un un tío muy querido un tío muy querido que falleció tú hiciste una carmes que yo no quería y me acuerdo que hay carmes ya te conocía a ti una carmes y tú le dijiste que yo que se ibas a donar y gracias a la reina de sur y tú no querías tú lo hiciste tú eres un gran hombre un gran amigo y tú ha pasado varios locutores baños en otras estaciones que nunca van a quedar como la reina de sur y podrán ser muchos locutores muchas estaciones gracias a ti han nacido lo que es esto lo que es la estación de internet y todo eso gracias a ti porque hay muchas estaciones de AMFM como dices tú yo te escucho señora Rosy bendiciones a bomboncito a Tato llámano a usted obvia allí mi paisano tenés ahí estamos gracias gracias hemos hecho muchas carmesas para apoyar siempre vamos a a lograr esto yo siempre he querido tener una organización para apoyar a las personas que necesiten gracias primo también tu padre Rubén y vamos a hacer una organización para apoyar a las personas que necesiten que necesiten primero que nada gracias por estar presentes aquí con un aplauso para la radio en el sur esta noche un aplauso para la radio en el sur la mamá de los pollitos la radio se realiza su visita esta noche esta casa es su casa de todos es casa para ustedes porque si somos más vamos a hacer muchas cosas grandes gracias un apoyo muy grande para muchas gente para mí no personal también por eso estamos aquí todos gracias por unirte al equipo gracias a todas las gente que han unido los cheladas los tacos aquí somos para todos aquí hay que venir todos por eso somos la radio la reina del sur la mamá de los pollitos bueno pues no me quedé no me podía quedar atrás sin antes agradecer ya tengo unos años siguiendo a la reina del sur a la número uno para la radiofusora nosotros tenemos diez años andando en esta lucha acá en Houston hay tantas radiofusoras que presumen tantas cosas pero no es real cuando yo empecé a seguir a la reina del sur vi ese corazón humano que tiene en esta familia esa mano amiga que nos extiende cuando la necesitamos y hoy muy contenta y muy feliz les digo que es la primera radiofusora que reconoce acá en Houston el gran labor que hacemos esas mujeres guerreras esas trabajadoras del hogar gracias gracias a todos gracias a la primera la primera como dijeron la mamá de los pollitos gracias 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 vamos a rifar la tv gente aguantame muchachos vamos a rifar la tv de una vez en caliente gracias también a a pedra y a jenny también gracias a todos de verdad muchas gracias mi comadre jenny y a compas todo también gracias a todos vamos a rifar la tv de una vez en caliente y ahorita seguimos con chavines sus boletos preparados si este es un patrocinio de tacos tierra caliente es televisión tacos tierra caliente agradece mucho la radio y a ustedes están presentes y queremos que siempre nos acompañen en los eventos para seguir creciendo un poquito más poco a poco es la visión para las mamás porque hoy hay puras mamás bonitas a ver preparen su numerito por favorcito sin ritmo ven papi ven ven hijo ven para acá sáquenos un boletito papi a ver a qué número a qué número permíteme 5 chente patrocinador 5 esta televisión año con año gracias chente solo uno vamos a ver este no sirve otro más a número 5 nos vamos este no sirve otro más otro no sirve otro más ahora sí más bueno a la vez que se va a llevar esta televisión gracias por su presencia se agradece se agradece ahora sí vamos a ver quién se va a llevar esta televisión chente por favor tú que nos ganaste esta televisión el número 0 38 0 38 0 38 0 38 0 38 pasen pasen a ver 0 38 ya vámonos y mi hijos venganse para allá por favorcito buena mami es lo bonito que alguien disfrutar con placer a la gente que se contenta y convivir todos podemos dar un poquito un poquito de lo que podemos para todos miren qué solitud es ese muchacho y trae un buen galán también está soltudo todo sí no sé quién trae mi teléfono por ahí mi celular alguien trae mi teléfono ah gracias la foto la foto la foto por favor la foto un eso la foto foto la foto la foto la foto foto felicidades no se despues no se despues va a ver la televisión a ver si no lo tengo Gracias, señor. Ok. Arriba, te voy. ¿Qué es la televisión? Que bonita de la ciudad. Ok. Ahí está su televisión. Lleves la joven. Lleves la televisión. Qué bueno. Es bonito convivir. Que estén contentos. Aquí todos nos llamamos. Con estar aquí ganamos todos, porque estamos presentes, estamos vivos, y es una felicidad para todos, todos que estamos aquí, gracias por acompañarnos, no pueden muchacho, a ver, compadre Rubén, se puede venir para acá, por favor, y de repente quiere seguir tocando, que haga el museo Ramández, más regalos, más regalos, más regalos, más regalos, que se venga mi compadre Rubén para acá al frente, por favor, se lo puede cargar, también, que ha apoyado mucho la radio, gracias de verdad, mi compadre Ana, gracias, también, vamos a ver, vamosito, vamos a seguir regalando, mientras viene mi compadre, número 062, número 062, 062, 062, 062, 062, 062, 062, a la 1, 062, 062, 062, 062, 062, 062, número 114, 114, vengase para acá, ahora sí, para que duerma, bonito, bonito, como dijo, 80, patrocinada por, micheladas, 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 el flaco, mira, aquí está, muchas felicidades, ahora le, felicidades, otro más, otro más, otro más, otro más, rápidamente, otro regalo más, 093, 093, por favor, a la 1, a las 2, a las 3, 093, 093, para que vuela bonito, miren, para las noches de pasión, 0, 05, 0, 05, 05, ahí viene, ahí está, flaco, micheladas, 0, 05, ahí está, patrocinada por, Borreguito Mondragón, de Dallas Texas, ahí está, vámonos con otro regalo, rápidamente, muchachos, ahí está, siguiente regalo, 023, 023, 023, 023, 023, 023 a la 1, 023 a las 2, 023 a las 3, 023, ya va, siguiente, 054, 054, 054, ¿a dónde? Andele, mira, nada más, ahí está, 054, 054, tortillería a la calentana, gracias, tortillería a la calentana, andele, felicidades, ahí está, ahí está, ahorita regresamos con más, con más, les está, regalos, el mero Andrés, le conmigo,